¡Suscríbete! Que se ha presentado hace algunos momentos Se tiene ya también monitoreado Parte de la actividad del volcán Por parte de la Conred y el Insigume Para cualquier eventualidad Pero vea usted Estas imágenes nos las envía Nico Sisay Específicamente del volcán de Fuego Los lajares que están descendiendo En horas de la tarde Y todo esto va a llegar al río Mineral y la playa Para que pueda usted tener Pues un amplio conocimiento De dónde va a parar estos lajares Vea usted Estas son las imágenes que nos comparten Nico Sisay a esta hora de la tarde Hay que recordar que cuando esto Pues prácticamente se vuelve Ya una emergencia No se puede tralar las personas No pueden cruzarse prácticamente este río Por lo cual quedan incomunicados totalmente A esta hora Solo es la pura recomendación prácticamente Ya que está moderado El descenso de lajares No ha pasado a mayores Pero si podría Pues generarse alguna situación de emergencia En las próximas horas Si continúa la lluvia Y estos lajares continúan Descendiendo del volcán de Fuego Porque nos vemos El descenso de lao La lluvia Después de la lluvia Bueno, su différencia Bien comaca Pero ya canta Una llama